Música Hola buenas noches, ay no debería de estar bailando porque estoy apenadísima, realmente bien bien apenada, apenada porque Antonio Aranda, el bailarín activador de la Melissa Paredes, acaba de decir que él no le va a dar declaración a ningún medio de espectáculo, porque hace cuatro meses estamos atacando a su novia y han dicho una sarta de mentiras sobre él. Ay mira que pena, lo que nos vamos a perder por no poder entrevistarlo, porque no nos de entrevistas, pero bueno, no solo de eso vamos a hablar porque es, ay ya se le cumplió el sueño, este chico toda la vida ha querido destacar, por eso que cuando era el bailarín, nada más que el bailarín de las famosas que llegaban hasta el show de la Gisela Valcárcel, pues él trataba de enamorar a una y trataba de enamorar a otra, hasta que por fin le ligó con la Melissa Paredes, ahora claro, tiene la fama de partidor, pero gracias a su fama de partidor y al escándalo en que se vio involucrado, porque así es, esto es guerra, es un reality que coge a las personas que de alguna forma, lo mismo hace Gisela Valcárcel, que de alguna forma u otra están en el candelero y los llama para generar su noticia cotidiana, su capítulo a capítulo a su telenovela, claro que este se enamore de este, que este se pelee con el otro, y es lo que ahora han hecho, yo no creo que hayan contratado a Melissa Paredes, solamente lo van a tener al Anthony, y como a él, ya saben que, ¿qué creen que va a pasar? Ay, esos capítulos van a estar interesantes, ¿con quién lo empayaremos esta vez? A Anthony Aranda, debe estar temblando Melissa Paredes, ¿no? Porque debe estar temblando, porque ella, ella no se siente segura en esa relación, sabe que así nomás la van a reemplazar, pero empecemos porque hay además una cuestión de la que todos, porque son tontos, ¿no? No saben diferenciar y están haciendo una caricatura de un tema muy serio, el tema del bullying. El tema del bullying es un tema serio, es un tema de acoso escolar que sufren miles de chicos en los colegios, de parte de peleones, abusadores, de gente que los maltrata física, psicológicamente, y que ejercen una especie de poderío matonesco sobre otro de sus compañeros de clase. Ahora resulta que gente que hace tiempo pasa la pista sola, dice, ¡ay, me están haciendo bullying! No, 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 no hay que confundir. Y lo peor es que salen tontas y tontos a defender una posición. Se entiende de la ETEL, se entiende de la Brunela Horna, ¿no? De la Corina Rivadeneira, salen ahí todos. ¡Ay, sí, pobrecita, eso es bullying! No debe... No, 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 no. Preocúpense por quien realmente hay que preocuparse, por nuestros niños en los colegios. Ese es el bullying que no hay que tapar con un dedo. Luciana, Melisa Paredes, todas se saben defender solitas, solitas se saben defender. Ellas han estado, entran a este negocio, porque es un negocio, nadie entra por gratis, nadie entra así porque le dio la gana. No, entran y se matan por querer entrar a estos programas. Entonces, ahora hay que asumir las consecuencias también, pero después de eso vamos a hablar. Pero antes, hemos estado viendo ayer que veíamos que la Melisa Paredes luce y luce su trasero, su totó. Dijimos, oye, creo que hay una moda de totós grandes en la farándula, ¿no? Fuimos a consultar a un cirujano que nos diga, ahora que estamos en verano y que todas aprovechan para ponerse el bikini, donde muestren lo que el cirujano les dio. Últimamente, muchas figuritas de Chollywood han sido bendecidas por el señor, el señor cirujano, pues, porque el de arriba las mandó a este mundo bien planas. Mueve el totó, 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 mueve el totó. ¿O nos va a decir Melisa Paredes que su mami la talqueó con levadura? Ya pues, esas cuatro letrotas que lucen en la playa no se ven nadita naturales. ¿Será que el activador llegó con inflador incluido? Mejor que hable el especialista. El caso de Melisa es grasa porque se ve la continuidad de todo el trayecto y el contorno de su glúteo. Pero si no, o sea, se ha colocado bastante grasa. Ella tiene grasa en los glúteos y en las cadenas. Debe ser, pues, más de 500 cc por glúteo. ¿Ya tiene un litro de grasa más o menos? En ambos, aproximadamente, ¿no? Si uno ve en temas de armonía, quizá el glúteo sí está bastante grande, ¿no? En relación a sus piernas. Y hablando de piernas, Fiorella Rodríguez no se ha quedado atrás y quiere volver a tener la golita de impacto que de alguna vez lució. Por si no lo recuerdan, la amistad tenía el verdadero cuerpazo. Luego, por problemas de depres, se puso en modo alfiler, pero ya hace un tiempo hace ejercicios y ahora se ha metido su ayudín en las cuatro letras. Con ácido hialurónico. El ácido hialurónico sí es ácido hialurónico, ¿no? El tema es que hay que colocar muchas ampollas para tener el efecto deseado, ¿no? ¿Sí es bueno el ácido hialurónico para los glúteos? Es seguro. ¿Es algo seguro? ¿Se reabsorbe? En dos años, porque las moléculas son más densas, más reticuladas. Su tocaya, la alzamora, ya no sabe en qué posición ponerse para sacarnos cachita con su derrier. Con razón trae loquito a su gringo peladito. Pero tranquilas, hermanas, que todas podemos tener ese cuerpecito. Así que escuchen al doc y alisten la tarjeta del sugar. Bueno, ella tiene un quiebre muy bonito y los glúteos también bastante exuberantes, ¿no? Pero ella sí tiene los muslos, la estructura ósea un poquito más gruesa, ¿no? Entonces, ahí no se le ve mal. Y se ve continuidad en su glúteo, se ve redondito, se ve bonito, se ve sus curvas, ¿no? Glúteos, caderas. Yo creo que es un buen trabajo. Pero me impresiona que podría ser una lipotransferencia también. Ay, pero ¿quién pudiera lucir el bikini como lo hace Bania Brudau? Miren ese totó y revuélquense de envidia. Pero ojo, tampoco creemos que sea herencia de sus viejitos. Aquí le deben haber echado una manito y no precisamente la de Mario. Su glúteo se nota que es un músculo hipertrofiado. Ella ha hecho muchas rutinas de gimnasio y se nota que ese es músculo, ¿no? Entonces, aparte, todo su cuerpo está totalmente tonificado y trabajado, ¿no? El resultado en ella es muy bueno. O sea, en lo que se haya hecho, se le ve súper bien. La única grasa que pudieron sacarle a Bania para ponerle en el totó habría sido de sus brazos. Pero hay que reconocer que tiene todo el cuerpo trabajado. Y aunque Flavia Laos también es una loquita, Jim. Ojito, ojito a las grandes diferencias. La actriz de bolsillo hace 200 mil sentadillas al día. Pero ese cucú se está desplomando, ¿o nos parece? Se ha hecho lipotransferencias. Creo que ella misma ha mencionado que se ha hecho la lipo, ¿no? Es una amiga que se ha puesto peptonas, pero las peptonas... Es el clásico, ¿no? Todas las chicas cuando aumentan dicen, sí, bueno, me coloqué peptonas, ¿no? Y en realidad es otra cosa. En el caso de Flavia Laos, se impresiona un poco de flacidez en la parte baja del glúteo. Y sus muslos delgados en relación a su glúteo. ¿Quién está más china de risa con sus dos ninpaos rellenos? Es la excombatiente Fabiana Hayashira. Los luce, los menea, los sacude. Pero no somos tan ingenuos para creer que todo eso se obtiene con buena alimentación y ejercicio, ¿verdad? Tiene bastante músculo, pero también tiene grasa. Y es un glúteo bastante grande. En realidad lo vemos como unos globitos encima. Es por el nivel donde han colocado la grasa, ¿no? Es un músculo petrofiado y tejido graso. Por eso es que se ve bastante grande. Ahora resulta que todas son fans de Sheila. Se nota que ya nadie busca verse natural. Solo importa la abundancia. Pero al menos que no parezca un pañalón, pues, chicas, tampoco abusen. Bueno, pero parece que se hubiera puesto más, Melisa Paredes. Creo que el verano pasado no estaba así, ¿no? No, no estaba así. Esto ha sido post-divorcio de repente, post-gato. Con el gato Cuba no estaba así tanto porque ella siempre ha lucido, siempre. Cuando estaba en este concurso tampoco, creo, ¿no? Cuando estaba, empezó la relación con el gato activador, yo creo que últimamente creo que se puso un poco de inflador. Igual que otras. Bueno, es la moda, ¿no? Todos queremos vernos bien. Eso es cierto. Nada más que a una se les va la mano un poquito, creo, ¿no? Claro, por eso es que ahora lo lucen mañana, tarde y noche. Oye, yo creo que al bailarín también, ¿no? Comenzó a hacer una cantidad de TikToks junto a Melisa Paredes, que claro, era, digamos, había que verlo. Sí o sí te aparecía Melisa Paredes y el activador juntos mañana, tarde y noche haciendo TikToks. Por supuesto, se pusieron en vitrina, se pusieron en bandeja de plata para que los llamaran. Y claro, yo creo que no van a tener a los dos. No creo que van a tener a Melisa, solo al bailarín activador, que ahí está. Y ella ha sido su tonta útil, porque le ha estado sirviendo para ayudarlo a él a tener más followers, a tener más vistas en sus redes sociales y a que la gente lo vea más. Así que cuando se pone sobrado, se pone así tipo divo, que todavía no le ha ganado a nadie, y que dice, ay, yo no le voy a dar entrevista a ningún programa de espectáculo. Ay, mira, tú qué lástima, fíjate la falta que nos vas a hacer. Lo vamos a lamentar tanto, tanto, tanto. Ay, por favor, tú eres un advenedizo, que lo único que ha querido es ciertamente llegar a un reality. Como esto es guerra. Y estás feliz. Hoy día llegaba, hoy día yo lo veía entrar como un pavo real. Era un pavo real el hombre, así todo creído, miraba a todo el mundo de arriba para abajo, como si él le hubiera ganado a alguien. ¿A quién le ha ganado? Al gato Cuba. Le ganaste a Melisa. ¿Y cuál triunfo es eso? Un triunfo en medio del escándalo. Y todavía se despacha, así diciendo, el activador dice, ay, no es posible que los programas de espectáculos se crean las mentiras. Han dicho muchas mentiras sobre mi novia. ¿Hasta cuándo te durará la novia? En ese programa de esto es guerra, que siempre tratan de empatar a los chicos con las chicas. A cualquiera con cualquiera. Ahí tratan de buscar siempre y de acelerar, si no preguntan a la Luciana y el pato. No que empezaron como jueguitos así en el personaje, porque a ella le gustaba y a él la miraba como más o menos, hasta que comenzaron la ficción basada en la realidad y terminaron chapando. El pato ni siquiera lo oficializaba. No le interesaba. Aún ahora, hoy día en el programa ha dicho, es con la persona que estoy saliendo. O sea que, saliente, saliente, saliente. No, él no, no se la juega por ella, pues no se la juega para nada. Ay, pero sigamos porque me desvié del tema. Me desvié del tema. Y en esa misma onda, es que, ¿por qué creen que han traído a Fabio Agostini? Claro, ya han puesto a Josmerito Ledo. Josmerito Ledo es otra desesperada que hace tiempo estaba tratando de entrar a un programa de televisión. Se moría, porque la llamen de esto es guerra. Y creo que un día la llamaron y ella no sé por qué razones o circunstancias no aceptó y se arrepintió todo el tiempo. Ella era otra de las que estaban sin chamba, sin oficio ni beneficio. Porque como ella dice, ay, es abogada, pero no le conocemos hasta el momento un estudio de abogado donde ella esté trabajando. Así que, como influencer, tampoco como que creemos que le genere mucho. Ahora, así viaja, pero bueno, ella siempre ha sido aspirante a embajadora. Hasta quería ser candidata a una alcaldía. Porque eso es lo que todos aspiran cuando no tienen oficio ni beneficio. Ya, 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 voy a ser alcalde mejor. O voy a ser congresista, ¿no? Como si fuera la manera más fácil de... Claro, en este país donde la corrupción está así a los horas del día, son bien pocas las personas honestas que tientan esos cargos. Más bien, hay que fijarse si esas personas que tientan esos cargos realmente tienen sus propios chivilines para que no vayan a enriquecerse a esos puestos. Pero, pero lo de ellos, lo de ellos fue brutal. Esto los dos se sacaron los trapitos sucios sin que nadie... ¿Y quién dijo bullying? ¿Quién dijo, oye, el Agostini le está haciendo bullying a la... A la Yosmeri Toledo? No, los dos se dieron de alma. Es más, ella lo acusó a él de haber filtrado un video que grabó en la intimidad. Fabio Agostini se reencontró con Yosmeri Toledo en el estreno de Esto es Guerra. ¿Cómo les gusta la cochinadita rica en Esto es Guerra? Que esperan obviamente que el galáctico Agostini con la tomita Yosmeri se saquen los ojos. Porque este par en 2018 tuvieron un corto romance, terminando hasta las patadas en 2020, por la filtración de un video en Casa del Canario. ¿A ver qué tal está la mochila? Ah, bueno. La mochila. La mochila está buena, dice, ¿no? Asumo, sí, fue mi responsabilidad de que me haya grabado, pero no pensé que él iba a ser un, como dicen en España, un maricón, ¿no? En propagar estos videos íntimos, ¿no? Agarré mi móvil y me llegaron los mensajes de ella, me empieza a acusar de repente, y luego dice, voy a tomar medidas legales. Cuando me dijo eso, yo cogí y la manda a la mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánto amor hay entre ellos! Que se consideraban solo un choque y fuga. ¿Por qué este par de pinochazos se hacían los angostini? Y siempre la ha negado, porque si quisiera hacer ruido, lo hacía con chicas famosas de verdad que mucha gente ni lo sabe, ¿vale? Y no con Josmeri Toledo, que no la conocen ni en su casa, Magari, por favor. Con Josmeri no me ha animado ni a ir al cine de la esquina. Y yo la verdad que no pensaba nunca decir que yo salía con Fabio Agostini, ¿no? Porque la verdad que a mí no me suma como imagen, no me suma. ¡Ya, pello, Mary! ¿Cuál imagen, mija? Estos son tal para cual, aprovechando cualquier ocasión para meter su veneno. Que a mí me conocen porque yo he estado en Cinco y Realities, en Ecuador, en Calle 7, en Copate Perú, en Estoquerra Perú, en Guerreros Colombia y en un reality fuerte aquí en España. Y a ella la conocen por un vídeo tonto que subió a TikTok. Pero la tombita en 2021 buscó la manera de seguir chancando al fortachón al meter cizaña en su relación que tenía con la manzanal. Josmeri Toledo echa paula manzanal con Fabio. Ten enojos porque ayer salió con su bailarín y lo metió a su carro. ¿Qué cosa más le habrá sabido la tombita en este tiempo a la manzanal? Porque de tanto parar juntitas ya sabían todos sus cuchos, incluyendo el del gatito activador. Algo que Fabio no soportaba porque sencilla lo estaban cocinando. La verdad que esta chica para mí es una ridícula, te lo digo así de claro. De hecho, mira aquí, es idéntica a Josmeri. La presento. Me parece una chica súper ridícula que siempre tiene que estar hablando de nosotros y de nuestra relación. Y siempre está diciendo, ojalá terminen, van a terminar, van. A Josmeri la veo como una friki fan de Paula Manzanal. Pero quiere ser como Paula, quiere salir como Paula, quiere vestir como Paula, quiere tener un novio increíble como Paula. Ya, esto se fue la Michi. Ambos chapas Uchaira y Verduguillo. Josmeri, obviamente no se quería quedar atrás y le metió otra chiquita. ¿Probaste la paella española y no te gustó? Al cocinero que probé no me gustó, porque sentía que me parecía vómito. Ya tuve ciertos problemas con él y creo que no he sido la única con este tipo de problemas. De que ha hablado mal de una mujer, entonces para mí es un patán. Con este par nuevamente juntos, cualquier cosa puede pasar. Por las puras no han revivido a Josmeri, ni han traído desde la madre patria al canario. Ellos saben que va a haber buen show, y eso en televisión es lo único que importa. Claro, yo no sé de qué se quejan los de esto es guerra, porque ellos lo que hacen es un show. Arman su show, como hacemos todos los programas de televisión, como lo hacemos todos los programas de entretenimiento. Generamos, de alguna manera u otra, las vivencias que día a día. Nosotros somos un programa noticioso, informativo de lo que pasa en el mundo del espectáculo, y además somos comentaristas y críticos de lo que está pasando. Pero no me digan que ellos no arman un buen show. Ellos quieren un show, y es más que la competencia de fuerza, de que si levantan vasitos, arman vasitos, de que no. No, ellos más que nada lo que hacen es fomentar las peleas entre sus integrantes. Y en este caso, Josmeri y Agostini están peleados. Y ahora además también los han enfrentado a Ignacio Baladán, Fabio Agostini con Ignacio Baladán, porque ustedes saben que cuando Ignacio no la quiso oficializar, vino el canario, salió con ella, fue su pareja de baile, y la oficializó, y comenzaron un romance breve, pero fue romance oficial además. Entonces, no se pueden ni ver con Ignacio Baladán. Y por supuesto que están aprovechando todas estas coyunturas para, por eso que los llaman, no es que los llamen porque son, por eso que no llaman carne fresca, dicen vamos a hacer un casting, mentir, eso es para disimular, ellos solamente quieren la gente que les pueda generar show, que les pueda generar circo, porque finalmente eso es la tele, un poco de circo. Así que eso es lo que importa además en televisión. Así que no me vengan a decir a mí que tratan ahora de defenderse, que no somos los grandes defensores, de que no puede ser que conductores ataquen a las mujeres. No pues, no me vengan con ese disfraz, sáquense la careta de una vez, porque lo que ustedes hacen es comentar que las mujeres agarren con este, con aquello, con el otro, que salgan con este, que se besen con aquel, que chapen con el otro, porque eso les conviene para su reality, que este se pelee con esto, insulte a ella, insulte a la otra, todo eso, les genera todo eso, es lo que buscan. Y no me vengan ahora a santificarse, a querer decir, no, somos bien blancos, nosotros hacemos una televisión pura, solo para niños y adolescentes. Sí, claro, para niños y adolescentes, pero todos estos líos se da dentro de ese programa. Así que no vengan a santificarse, porque ustedes tienen un rabo de paja increíble. Así que hay que ser más honestos, hay que ser más honestos en lo que hacemos acá en la televisión. Y bueno, nos tenemos que ir a un corte, ¿no? Ah, en la mañana, ay, pero estas son atorrantes, pues las pobrecitas, ¿no? La pobrecita Ete, el que le ha... ¿Cuál es quién son sus opinólogos? Corina Rivadeneira. ¿Quién es su otro opinóloga? Brunela Horna. Brunela Horna, ¿qué opinará la pobre? No, que hable de cualquier tontería, pero que no se meta a temas serios. No deberían darle un micrófono, apáguenle el micro. Igual la gente que no sabe ni de lo que está hablando. ¿De cuándo acá Corina Rivadeneira es opinóloga? Porque tienes un hijo y estás esperando otro, ya eso te hace maestra en cuestiones de bullying, si ni siquiera saben lo que eso significa. El bullying es un tema muy, muy serio, gravísimo, y lo saben los padres de familia que mandan a sus hijos al colegio. Y ninguno de ustedes, ni la tonta de Ete, ni la tonta de Brunela, ni la tonta de Corina, pueden venir a confundir y a caricaturizar un tema tremendo. Hacerle caso a la otra tonta de Luciana Fuster, que dice, me están haciendo bullying. No, mamacita, no estás en el colegio ya, ya tú no eres una niñita de cuatro años, de cinco años, no eres una chiquita de catorce años. No, 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 no. Esto no es el colegio, esto es la televisión. Tú firmas un contrato por lo que te van a pagar, y en ese contrato, el hecho de que tú te mueras por aparecer en televisión tiene un costo, como lo dije ayer, un costo muy alto. Nadie te obliga a acar a acá. Y como decía Ete, ¿qué dice? Melisa Paredes sigue, ¿qué dice? Recibe innumerables adjetivos calificativos. Sí, pero no lo recibe aquí en televisión. Lo recibe en sus redes sociales. Hay que ser un poquito más específica cuando se trata de comentar. Ellos casi, la mayoría de veces, mucha gente está cerrando sus comentarios porque la gente es muy agresiva en las redes sociales y te califica y te dice y te insulta, porque eso es también. Las redes sociales también no todo es un lado bonito, un lado rentable. No, también tiene un lado malo, un lado negativo, porque le ha dado acceso, le ha dado voz a un montón de gente que antes ni siquiera sabía escribir su nombre. Entonces, dice innumerables adjetivos sin que a nadie le importe que su hija va a leer eso más adelante y a nadie le importa. Parece que nos hemos acostumbrado a que la gente le pongan adjetivos calificativos que a ninguna madre le gustaría que se los pongan a nuestros hijos. Bueno, tienes que poner primero que nadie es culpable de eso. La única culpa que dice que su hija va a leer más adelante. Bueno, se hubiera puesto a pensar en eso antes de, estando casada, salir a chapar con su bailarín. O sea, ahora nosotros tenemos la culpa. Tenemos la culpa de que su hijita vaya a leer todos los periódicos y todo lo que está en YouTube, que algún día vaya a ver el Ampay. ¿Y qué cosa quería? Que la llame a tomar un café y le diga, ahí sabes qué, Melisa, tengo un Ampay tuyo, pero como tienes una hijita, no lo vamos a poner al aire, porque así somos de buenos. No, así somos. Así. Somos, vamos camino a los altares ya. No, soy la Virgen María. No, pues. No es así. Por eso, Etel, ubícate, mamita. Tú tranquila nomás. Deja que cualquiera hable. Cosa que a ti no te están diciendo. Ay, Dios mío, por favor. Y es la que has hecho. Pero bueno, la chiquita no tenía de dónde aprender tampoco. Había otro comentario más. Creo que era el de Corina, ¿no? Ay, dice, conozco a Luciana y sé que es una chica fuerte. No se está victimizando. Si se desahogó de esta forma es porque realmente se siente muy mal. En esto, en esto es a vacilar varias veces, estalló en llanto. Lo que le están haciendo está pésimo. Yo he pasado por eso y la gente lo normaliza. Mira todo lo que pasa en los colegios. Los niños que se suicidan por esto y ellos están dando ese mal ejemplo a todos. ¿Cómo puedes comparar a alguien adulto, mayor de edad, que sabe lo que hace, que hace años cruza la pista sola? ¿Cómo puedes compararla con los niños del colegio? El bullying surge y es una palabra que se refiere al acoso escolar. ¿Entiendes, Corina? Al acoso escolar y al hacer tú comparar la situación de los niños acosados, maltratados física y psicológicamente por los matones de los colegios que existen en todos los colegios, estás comparando con una situación de una mujer que se puede defender sola. O sea, que nadie, eso no es bullying, no hay que confundir, no le rebajemos al nivel al bullying. El bullying es otra cosa. La palabra no la usemos mal. La palabra tiene un significado, fue creado solo para esto, el acoso escolar. ¿Y de cuándo acá es un escolar, este, Luciana Fuster o Melisa Paredes? ¿Qué tal es escolares, no? ¿Qué tal es escolares? ¿Casadas con hijo o una se le ampalla con el bailarín con el que estaba? Luciana Fuster, que estuvo primero con el mejor amigo del novio, luego el... Luego ahora, otra vez con el... Vuelve a hacer todo su círculo, ¿no? Ya me canso de enumerar, ya. Es tanto, se me hace una maraña en el cerebro que ni yo lo entiendo. Entonces, por favor. Y además, que se presta todo esto. Ayer estaba lloriqueando, lloriqueando, victimizándose, y hoy la ponen de conductora. Cuando la producción responsable, la misma que le está dictando el guión a todos los guerreritos ahora, esa producción debería decirle, ¿sabes qué? Tu estado de ánimo creo que no se encuentra bien. Te vamos a recomendar un psicólogo para que tomes terapia y anda, relájate, aléjate de la tele unos dos, tres meses. Pero, ¿cuál? Ahí está hoy día, animando con Rafael Cardoso, que yo no sé por qué lo ponen a animar cuando hace años vive en Perú y hasta ahora no pronuncia bien las palabras. Ahí aparece el yuliño ya. Nadie le entiende, ese traductor para hablar. Qué falta de respeto con el público. Ah, ya, así estuvo. Muy campante riéndose. O sea, díganme, ¿de quién hablan de doble moral? ¿De quién hablan? A ver, fíjense ustedes mismos. Háganse una reingeniería y van a ver que se van a llevar bastantes sorpresas. Tienen que ser consecuentes con aquello que están promoviendo. No promuevan una cacería de brujas porque habría que empezar por vuestro programa. ¿Qué más dijo? Conozco a Luciana y sé que es una chica fuerte. No se está victimizando. No, no, lo otro, lo otro, lo otro. Había otro. El siguiente, el siguiente de Corina. Dice, Luciana Fuster se encarga de su familia y este es su trabajo, su principal fuente. No puedes decir, bueno, pero si no te gusta no entres. No, es su trabajo y lo tiene que hacer. Es muy fácil criticar y siempre hay que ponernos en el zapato del otro. Lo que hacen con ella es bastante excesivo. Bueno, si Luciana Fuster es una persona que a sus 23 años se tiene que encargar de la cuestión económica de su familia, entonces la culpa no la tenemos nosotros. La tiene su familia que ha puesto una responsabilidad económica tan grande sobre los hombros de una joven. O sea, no le pides a tu hija, no le pides que te vaya y te mantenga a tan corta edad. No le pides, no estudies, ándate, haz trabajo cualquiera. Pero hay otros trabajos, Luciana. Si tú quieres, si no quieres este estrés, hay cientos de trabajos que una joven como tú puede hacer. Conozco muchísimos casos de jóvenes que trabajando, dándole lo poco que ganaban a su casa, se han pagado además una carrera. Se han pagado una carrera porque hay que ser masoquistas si dices que no soportas las críticas, los comentarios, los adjetivos calificativos para volver a renovar contrato con esto es guerra y quedarte ahí donde te hacen hacer todo tipo de cosas y donde te convierten en un objeto porque te tratan como objeto, porque ellos mismos son los que te ponen apelativos y adjetivos calificativos. Nosotros, ¿no? Nosotros tenemos, creo que teníamos después una nota sobre eso, ¿sí? La ponemos después mejor, ¿no? Ah, y Mario Hart, ¿qué tiene que decir Mario Hart? Dime. Uno tiene que entender que Luciana es una chica de 23 años que empezó en la televisión con 17 y 18. Puede tener 5 años en televisión pero no deja de ser una casi chivola. Nada justifica que porque trabajen en televisión tengas la obligación de ser una supermujer y aguantar absolutamente todo. No, nadie ha dicho eso. Supermujeres somos muy pocas. Discúlpame, tú no sabes lo que es ser una supermujer, tú no sabes lo que es ser una mujer fuerte. Tú no lo sabes, Mario Hart, tú eres hombre. No lo sabes, no lo conoces. ¿Y qué cosa crees? ¿Que este mundo plagado de hombres donde antes en televisión solo los hombres sobrevivían? Bueno, las mujeres ya les enseñamos que también nos podemos no solo mantener por años de años de años, sino que ser fuertes y soportar todo tipo de maltrato porque, por favor, no me vengan ahora a victimizarse cuando acá en la televisión tú das y te dan. O sea, recibes también y recibes golpe. Y acá se recibe buen golpe. Es parte de la televisión no solo del Perú, del mundo entero. En todos lados donde hay televisión rosa es así. Esto es parte de un juego además. Es un juego porque de verdad uno termina su trabajo y hace su vida. Y hasta chica decía, ay, yo no puedo ni salir a la calle porque la gente me insulta. Bueno, son los riesgos de uno tener un personaje o hacer un papel o interpretar un personaje o ser como tú eres y que la gente rechace esa forma de ser tuya. Porque es lo que pasa, la gente rechaza la forma de ser tuya. Nadie los está incentivando a que vayan y te ataquen. La gente es así. Se cree en lo que ve en televisión, absolutamente. En una época, cuando yo me iniciaba acá en este canal, me tuvieron que poner seguridad. Y era porque me amenazaban todos los días. Todos los días había amenazas de muerte. O sea, no había amenazas de que te ponga adjetivos calificativos. No, había amenazas de muerte. Y tuvieron que ponerme carros blindados, tuvieron que ponerme seguridad y andaban todos armados hasta los dientes. Era así. Y tú crees que yo podía salir al mercado, yo podía salir a la farmacia o a una peluquería. No, no podía. No tenía vida. Yo tenía vida. Pero es el costo que yo pagaba y que me dio la gana de pagar, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Y tú, 23, 33, no interesa. Todo lo que se mete este mundo sabe lo que se mete. Y ya ves que en esta campaña absurda, y más bien deberían, esto es guerra, que está dirigido un público infantil y juvenil, más bien, hacer una campaña contra el bullying en los colegios. Esa es la campaña. No contra una chica que hace rato cruza la pista sola y que puede defenderse además solita. ¿Quién entonces? Si no, ¿cómo es que el pato, este, Flavia, se pelea con todos, discute con todos, sale, hace TikToks, todo el día está exhibida, exhibiendo todo lo que hace? Y ahora viene a reclamar porque quiere que todos sigamos su ritmo y le aplaudamos. No te vamos a aplaudir, pues. Lo siento, pero no te vamos a aplaudir. Tenemos una nota justo sobre eso, de cómo Luciana se presta para el show. Parece que se han olvidado en esto es guerra al hablar de bullying. Se les ha pasado la mano a ustedes. Se les ha pasado la mano. Basta ya de llamar bullying a esto. El bullying es otra cosa. Señores, de esto es guerra. No sean irresponsables. Yo no sé por qué llora. ¿Qué dijiste, Lucianita, que tus lágrimas a nivel nacional y el bullying del que dices que eres víctima nos harían olvidar? Que fuiste tú y solamente tú la que protagonizaba un personaje que, oh casualidad, tenía casi, casi tu propio perfil y que además te prestabas para tremendos chapes con Patricio Parodia en la ficción que crearon tus propios jefes. Justo cuando el Perú entero especulaba sobre una relación entre tú y el pato. ¿De qué estamos hablando, mija? Sí, chapaba Ricky chichísimo ya cada rato. Ay, ¿qué? ¿Acaso ya no te acuerdas? Cuando Facundo sin querer queriendo los dejó en evidencia cuando ocultaban su relación. Ah, ¿te crees vivo? ¿Te crees vivo? ¿Seguro? Y ahora, pide regulación, bien lechugona. Mejor le hubieras pedido a los guionistas de la academia que regulen sus guiones y no calquen tu vida en lo que llaman ficción y peor aún, dejándote mal parada y tildándote de trepadora, ¿lo recuerdas? Mira, pequeña trepadora, arribista, te quiero bien lejos de mi hijo. No solo te vas a alejar de la vida de Patricio, sino también vas a dejar la academia. Y si eres inteligente, te vas de Lima por un buen tiempo. Si no quieres que tu vida se transforme en un infierno. Ay, pero lo peor de todo es que tú misma subías a tus redes tus discuerzos con el pato dejando entrever que el guerrero se moría por besarte. Y todo esto cuando sabía que recién calientito nomás salía de una relación con Flavia Laos. Y lusa la Flavia porque encima salió a defenderte ante nuestras cámaras, chequea. La verdad, hasta me da un poco de pena, Luciana, porque la paran vinculando con bastantes personas. Aparte, Ignacio es mejor amigo de Patricio y Ignacio ha estado con Luciana, entonces no hay forma, ¿no? O sea, no, no. Hay código, pues. Y ahora te quejas que los grifos te ofenden con lo que te dicen. ¿O acaso no te das cuenta que tú misma has alimentado lo que ahora llamas bullying? Querida, el enemigo no es el público, el enemigo no está afuera, sino dentro de casa, ahí justito en Pachacamac, donde no les tiemble el dedo a la hora de ponerte una foto de Flavia Laos en plena competencia. Ya te dije adiós, la nena se reveló, no te quiero, man. El pasado se quedó, ya no... Entonces, la agresión y el maltrato psicológico viene de tus propios productores. A ellos tendrías que reclamarles. Y hasta donde vemos a ti no te incomodaba nada cuando te ponías a rapear con el pato. Que tú y yo salimos, se está especulando. Hablan sin saber, solo somos amigos. A menos que tú quieras algo conmigo. La gente siempre habla, lo único que hace es señalar a los demás. Me pareces guapo, eres divertido, aunque a veces eres bastante creído. Eres muy guapa, una chica muy linda. Difícil que este hombre ante ti se rinda. Me gusta todo de ti, me gusta tú. Ven, saquen sus propias conclusiones. Parece que alguien está tomando un tema muy importante como lo es el bullying para victimizarse. Y no solo eso, sino también decir que está a punto de caer en depresión. Reina, esto no es un juego. Tú mismo decidiste estar en un reality donde no vende la competencia, sino el escándalo, las peleas y los amoríos. ¡Vamos! Y ahora, como parece que ya anda la cosa seria con el pato. Ya no le gusta nadita. Luciana que la molesten y empieza a quejarse. Pero quejate primero con tus productores, pues que ni cortos ni perezosos te llamaron para esto es a vacilar, solo para explotar tu vida privada. Luciana Fuster sobre posible relación con Patricio Parodi. Lo que se ve no se pregunta. Ahí estaba ya pintadita, prestándose para la peliculina. Ella misma se exponía a eso y ahora anda de llorona. Sorry, Lucianita, pero esas lágrimas parecen de cocodrilo. Ay, ya pues, ahí está todo. Y después todavía, y después, ¿qué cosa me han puesto ahí? Por favor, sáquenme esa imagen. Alguien se le pasó ahí. Ya estaban, estaban muy bien hasta ahora. Si los voy a mandar a trabajar, esto es guerra también. Pero bueno, ahí está todo como los personajes, como en su mismo programa, basándose en que es ficción, le puede decir la supuesta mamá del pato Parodi, le puede decir, ¿cómo le dijo? Arribista o trepadora, le dijo, no. Trepadora. O sea, si hablamos de adjetivos calificativos, podemos desglosar cada una de las escenas que ella ha interpretado en esa supuesta ficción que quisieron hacer una mala copia, barata copia de élite, donde cada uno se interpretaba a sí mismo, cada uno interpretaba a su propio personaje. Además, mira, pequeña trepadora, revista, te quiero bien lejos de mi hijo. O sea, los adjetivos calificativos se los ponía a esta actriz, un guionista. ¿Y dirigidos a quién? A Luciana Fuster. Entonces, por ahí empiezan los adjetivos, empiezan por ahí y le comienzan a hacer toda esa fama de trepadora, de traidora, de hipócrita. Todo eso se lo comienzan a hacer ahí. La gente asume que los personajes los confunden con la vida personal y la vida privada. Y es ahí que comienzan, pues, la gente toma partidos, simpatías, antipatías. Y en ese guion, esta señora, esta actriz, es la mamá, hace el papel de la mamá de Patricio Parodi. Y que además, justamente en esa época, la familia de Patricio Parodi no pasaba a Luciana Fuster, porque ellos lo han mostrado en infinidad de veces, que tienen muy buena relación con Flavia Laos. Las hermanas han salido a pronunciarse, la madre creo que hasta ahora último ha salido hasta a comer con Flavia Laos. Entonces, demasiada similitud, pues, no sean los tontos. Después en esto es guerra, ahora a todos y cada uno de sus subordinados los mandan a decir, hay que decir que nos están haciendo bullying, hay que hacer una campaña. No, pues, eso es ser realmente conchudos. No, pues, no, 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 acá no se los vamos a tolerar, porque a mí me encanta hacer que las caretas falsas se caigan, que las caretas que llevan se caigan. No, 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 no vengan a casa a antiguarse. Tienen un público infantil y juvenil y tienen una gran responsabilidad para con ellos. No más mentiras, señores de esto es guerra. No más mentiras. Ustedes generan todo este caos y ahora, cuando su rating ha bajado, cuando la gente para un programa de estreno han tenido 16 puntos en un programa de estreno. Antes tenían 23, 24. Yo misma lo he reconocido, los he felicitado. Lo he dicho es el programa más visto de la televisión nacional, pero lamentablemente no lo es hace bastante tiempo. No lo es, ¿no? Y Bania, ¿qué hace Bania Bludao hablando de bullying? Por ejemplo, por eso yo digo, ¿por qué tantas tontas salen a hablar de bullying? Es una falta de respeto a los niños y adolescentes de este país. Dice, tuve que irme a mi país porque no aguantaba todas las cosas que... A ver, a ver, no hay volumen. Yo en el 2015 tuve que irme del país porque no aguantaba, no aguantaba todas las cosas que se decían de mí. Me volví débil y me fui. Me volvieron ustedes débiles y me fui. Es por eso que yo me retiro de este país en el 2015. No hagan esas cosas a los demás. No lo hagan. Pero yo creo que ella lo que está haciendo es dirigirse al público de redes. Porque cuando ella estaba con Domínguez y luego Domínguez la deja para irse con Carla Tarazona, ella más bien era la pobre. Te dejaron sin novio, ¿no? Pero yo no sé por qué. Yo no he leído críticas grandes hacia ella. No, nada, ninguna vez. No sé qué sé. Cuando era combatiente de repente la atacaban o... ¿Qué puede ser? No, ella creo que se está refiriendo al público de redes. El público de redes, bueno, asume. Porque tú haces contenido para ellos. Y si logras que esa gente te critique, te diga cosas feas, bueno, entonces basta que pongas en privado los comentarios y te evitas leerlos. Pero dice, ustedes me volvieron débil y casi lloriquea también. Otra que se victimiza. ¿A santo de qué? Si en el Perú, ¿qué está haciendo? Ahora, solo es la novia de Mario y Ribarren, ¿no? Y volvió acá. Nadie le dijo que se fuera. Si ella se quiso ir, tomó su decisión y lo hizo. Ahora, ay, me tuve que ir el 2015 del país. Le creo a algunas personas que han tenido que irse a este país perseguidos. Perseguidos injustamente porque denunciaban cosas grandes, corrupción, que los persigan, que se vayan. Hay periodistas que han tenido que irse a vivir fuera. Betos en México ahorita, ¿ya? Y no se está lamentando, no se está victimizando. Está, está. Porque le llovieron una serie de denuncias y lo más probable es que lo hicieran meter adentro. Eso es, que tuvo que irse obligado del país. ¿Tú qué? ¿Qué te dijeron? Qué tonta esta chica, pero qué tonta, por Dios. A ver. ¿Hay una más? Ay, yo me estaba yendo ya. Créanme que no tiene siempre que ver con el tema de Luciana. Hablo en general, hablo de la coyuntura que siempre se le da a algo que hace una persona pública. Se le da y se le da y se le da y continúan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que la persona llegue a sentirse mal y degastada y salga llorando? ¿Eso esperan? Bueno, no sé quién le dice, ¿no? Porque realmente a ella no ha... Yo digo, ¿por qué tienen que estar hablando de bullying? Hablen de críticas, hablen de comentarios, hablen de los insultos de sus seguidores y no seguidores, de los haters. Hablen de eso, de los odiadores. Pero no digan bullying. De verdad que es una afrenta decir bullying. Y si ella se fue, tendría sus problemas por los que se fue. Pero también, cuando vino, echó una gallita y se atrevió a insultar, a discriminar a los policías que le intervinieron en la playa. ¿Recuerdan? En plena pandemia. A ver, después no quiere que nadie le comente, no quiere que nadie le diga nada. Ay, no pues, tampoco te pases. Este 2022 todos estamos de suerte, porque Samsung lanzó el nuevo Galaxy S22 Ultra con tres increíbles promociones. Pueden encontrarlo en sus versiones de 256 GB o 128 GB de memoria. Y esta última viene con el proyector portátil Freestyle. Pero eso no es todo. La noche de hoy les queda poco tiempo. Aprovechen esta oportunidad ingresando a shop.sansum.com.pe Y, ¿saben quién también ingresó? La que se iba a internacionalizar. La que no quería saber nada con la televisión, porque ella estaba enfocada en su carrera musical. A ver, ¿qué tiene que ver esto es guerra con la carrera musical de Ali? Michelle Soifer. ¿Qué pasó? Se quedó sin productor musical. Ya no tiene manager. ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué regresó a esto es guerra? No se supone que otra vez volver a ser una guerrerita ya no estaba entre sus planes. Ya ella estaba solo enfocada en la música y no voy a parar hasta el Grammy. Pero, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? O los auspiciadores ya no están apostando por ella, no les digo, ¿no? Porque cada persona que lanza una carrera musical tienes que tener auspiciadores, tienes que tener gente, un respaldo económico. ¿Alguien que apueste por ti? O de repente el Ampay que le hicimos le malogró todo. ¿Perdió el respaldo? Puede ser, quién sabe. Dice, estoy súper feliz de volver aquí gracias a mi disquera por darme el permiso. No podía faltar. Ay, su disquera. Y Cardoso le dice, Michelle, te quitaste la capa y no te reconocí. Viniste sin mochila y Michelle Zoyfer tenía que soltarla. Soy soltera hace dos años y prometo esta vez pensarlo muy bien. Siempre promete pensarlo muy bien, ¿no? Pero cada vez la Ampayamos con cada... Qué bárbaro. Viniste sin mochila, tenía que soltarla. Dice, soy soltera, ¿no? Porque ella, pues, que decía que anunciaba su internacionalización, comenzó a... ¿Con quién le hemos Ampayado? Este chico... El bailarín también, ¿no? Otro activador. Otro activador también. ¿Ah? Eso, ni siquiera lo conoce nadie. Se quería hacer... Sí, ¿ah? Como el activador, que nadie lo conocía hasta que lo de Melisa Paredes. Primero lo de Paula Manzana y luego lo de ella. Así que vaya, vaya, Michelle Zoyfer ahora. Y ya vamos a ver cómo le va a su carrera musical. Estamos atentos. A ver, estamos atentos a ver si sigue con su misma disquera, si sigue con su mismo manager, con su mismo productor musical. ¿No? Vamos a verlo. Vamos a estar atentos a eso. Pero... Y Patricio Parodi llegó, ¿no? Y ahora recién, ya un poco tarde, a querer defender. Supongo que eso le dijeron, no. Ay, tú como buen caballero tienes que salir a defender a Luciana. Y ella lo miraba con su carita y la enfocaban, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿cómo es el juego? Llega Patricio Parodi y las cámaras del programa la enfocan a ella y su cara. Entonces, ya, ¿no? Y sus besos volados. Y ya comienzan a jugar otra vez al romance. Y después, ¡ay! No me hagan esto. No me digan aquello. Que déjenme vivir. Que yo no hago daño a nadie. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Si no quieren generar especulación, si no quieren llamar la atención de la prensa, no quieren llamar la atención de los comentarios, pues uno de los dos debería irse a su casa tranquilamente en vez de estar jugando a esto. Ya dejen de jugar, porque lo que ustedes hablan no es juego. ¿Qué dijo este chico? ¿Dijo algo importante? Digo, ¿no? Digo, pregunto. Me afecta mucho saber cómo está la persona con la que salgo. La persona con la que salgo. No tiene nombre, no tiene título. La saliente es donde me afecta mucho saber cómo está la persona con la que salgo. Puede haber dicho, me afecta mucho saber cómo está la persona a la que amo. Cómo está mi novia. Cómo está mi enamorada. Pero no, es una persona X. Cómo está la X con la que salgo. No, cómo está la X, la Y. No, perica de los palotes. Cualquier cosa. Discrepo mucho con la prensa de espectáculos. Debe haber límites. Es un tema serio. Lu sabe que tiene mi apoyo. No merece lo que está pasando. Sí, tiene bastante su apoyo. Lo hemos notado durante todo este tiempo. Que todo el mundo le decía oficialízala y le decían de todo. Y él nada se hacía el loco. Se hacía totalmente loco. Así que antes de empezar a sermonear al resto, mejor sermoneate tú. Porque eso empezó en los días de grabación como un snack. No sé si para él o para ella o para los dos. Y luego se fue convirtiendo en saliditas hasta que nosotros los ampayamos. ¿Te acuerdas? Que fuimos nosotros los que los ampayamos. Así que, con panadol, decía todavía Luciana Fuster. ¿Te acuerdas que salía a la ventana y decía, con panadol, con panadol? Como si fuera gran cosa jactarse que te estás chapando al ex de tu amiga. Bueno. En fin. ¿Y el activador? La bomba. ¿Qué bomba va a ser este? Y lo presentan como si fuera el superestar. ¿El superestar de qué? ¿A quién le ganó? Si este hombre tiene tratando de estar en un escenario hace mucho tiempo. ¿Estuvo en combate o en esto es guerra? Hace tiempo. En combate, ¿no? Ya ve, acá los chicos saben. Estuvo en combate por muy poco tiempo. ¿Y por qué salió? No dio fuego. ¿Ah? Solo bailaba. Ah, solo bailaba. No competía. Ah, era parte de, digamos, de la... Ah, era parte de la decoración. Relleno. Era parte del relleno. Como un postulante. Y nunca, mira, ve acá los chicos han trabajado, han sido cámaras de combate. Así que me pueden contar todo el chisme completo. Así que... Así que ya ve. Y al final, después de todo lo de Paula Manzanal, que le estuvo tratando, ¿sí? De que la prensa lo mirara y todo. Y lo de Melisa Paredes. Ahora, lo que a mí me asombra es cómo Melisa lo ha dejado conociendo como es su activador. Lo ha dejado solito ahí. Yo... Es bien raro. Más bien, de repente, los dos han negociado su entrada como dupla, como paquete, ¿no? Porque yo no creo que Melisa, conociendo a este, ¿no? De que pie cojea, lo vaya a dejar solito. Ay, no se muere la mujer. Yo creo que de repente mañana o pasado ya la presentan también a ella. Claro, no sabemos, ¿ah? Solo digo que es lo más probable. Porque antes las parejitas que eran enamoradas tenían esa costumbre en los realities tipo esto, de guerra y tipo combate. Negociaban su entrada juntos. Era el carro de Eric Sabater con Michelle Zoyfer. Ellos negociaban juntos los dos. Ah, Mario y Alejandra también. Y puede ser que ahora este caso también entre Melisa y Anthony. Porque no creo que ella le haya dicho ya tú, pues, te cedo ahora el estrellato. Ahora tú entras solo. No, no, se le va, se le va en una. No, tiene que cuidar, no, tiene que cuidar su mercadería. Tiene que poner perro pitbull ahí todo a su alrededor para que no se le vaya. Pero bueno, ¿qué dice? Yaco le pregunta, ¿has venido solo? Y Anthony, que lo descubran, le dice. Y Yaco le dice, tiene una mirada penetrante. Primero te mira, después te habla. Y el león soy yo. Bueno, esto así explicado no significa nada. Pero él, el activador que se cree el rico del barrio, lo miró así a Yaco. De abajo hacia arriba. Lo barrió a la hora que le preguntó, has venido solo. ¿No? Claro, seguro que está con Melisa por ahí. ¿Por qué? Porque Yaco y Nathalie han salido ya como parejas y amigos con el gato Cuba y con su nueva novia. Entonces, por eso es que el otro se le puso así en... Miren, ¿has visto cómo se pone así? Y así, lo miró así. Lo miró así. Pero así. Como si fuera él. ¿Quién es? Brad Pitt. No sé. ¿No? Ben Affleck. Dice, no me interesa declarar en ningún medio y menos de espectáculo. Me parece preocupante que ya van cuatro meses y todos los días los medios se encargan de insultar, desprestigiar, señalar a una mujer. Otro que también está con el rollo. En este caso, mi novia Melisa Paredes. Entonces, decidieron creer simplemente en una versión llena de mentiras y malintencionadas. Meses atrás se hacen campañas para defender a la mujer cuando todos los días están que la dañan. Traten de ser un poquito menos de doble moral. El único doble moral eres tú por tratar de negar algo que fue evidente. El único doble moral eres tú que afanaba a una y también afanaba a la otra, aunque esté casada. Y eso nos lo demostraron los audios que Paula Manzanal nos lo dio. Pero acá el único doble moral eres tú y no nos vengas a dar sermones porque no tienes ninguna autoridad para hacerlo. Que te ubiquen ahí, denle una pastilla de ubicaína rápidamente o lo ubicamos nosotros. Pero ahora un consejo. Antes de seguir, la nueva innovadora arrocera Oster 10 en 1 de 2.2 litros de capacidad incluye función de freír con aire para resultados más rápidos, saludables y deliciosos. Puedes crear infinitas recetas con esta versátil arrocera al elegir entre sus 10 diferentes funciones para cocinar cocción lenta, cocinar al vapor, asar, hervir, arroz, aderezo, sopa, guiso, yogur o mantener caliente. Y la nueva función de freír con aire que cuenta con el nuevo recubrimiento 100% natural biocerámico infundido con aceite de oliva. Ocho veces más duradero, fácil de limpiar y resistente a rayaduras. La arrocera Oster 10 en 1 con freidora de aire hace tu experiencia en la cocina más fácil. Y bueno, nosotros tenemos el testimonio del taxista salvajemente agredido en el sur chico y cuya nota nosotros denunciamos aquí. Pero el tipo se puso agresivo y no entendió palabras y se me dio con el nuevo, me rompió, ya no me acuerdo más. Bueno, me siento bien por mí porque la verdad no hice nada para que el tipo se pusiera de esa forma. Postrado en una cama, César Guillén, el taxista que fue brutalmente golpeado por Guillermo César Mendoza Malpartida, cuenta la pesadilla que vivió en el sur chico. Han pasado 10 días desde que quedó inconsciente producto de la golpiza. Golpiza que lo tiene hasta ahora en el hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores. Lo único malo que llamé, más aparte de los golpes en la cabeza, el izquierdo, el perdió la poca de audición. Se me presentó un problema lumbar. Precisamente, hoy, después de 10 días, Mary Grados, la esposa del taxista, se enteró del cuadro clínico que presenta ese hombre que salió a trabajar como todos los sábados en la noche. Pero tuvo la mala suerte de cruzarse con el peralón del sur chico. Quiere decir que producto de esas agresiones, ha habido una conmoción, una inflamación de su cerebro. Hay una contusión hemorrágica frontal. Hay la presencia de un sangrado de las membranas que cubren el cerebro. Y en el ojo derecho, la parte del techo que comunica el ojo con el cerebro, hay una fractura del hueso. Para la esposa del taxista, la lucha continúa, sobre todo, al ver las imágenes que mostramos anoche, donde se aprecia la verdadera dimensión de la agresión del 12 de febrero. Por eso, ahora buscan cambiar la tipificación de la denuncia de lesiones graves a intento de homicidio. Ese video va a cambiar desde lesiones graves al intento de homicidio calificado, que es por coreldad, ferocidad, alevosía, ventaja y sobre todo placer, cuando casi le rompe la cervical y lo tira como agotamiento al piso. Me siento mal y lo único que puedo pedir justicia, que todo lo que ha hecho mi esposo que pague. Pido justicia que se vaya a preso. Estas serían pruebas suficientes para poner en jaque al pegalón del surchico. Por eso la familia del taxista salvajemente agredido espera ver a Guillermo César Mendoza mal partida tras las rejas. Es terrible lo que nos dice el director del hospital, Luis Enrique Vizcarra. Dice que el taxista ha perdido la audición del oído izquierdo, además de tener problemas de hemorragia interna en la región frontal y de fractura del techo de la orbia. Puede también perder un ojo. Tiene una inflamación en el cerebro que aún no baja y que luego, después de su recuperación, va a tener que seguir una terapia para poder reingresar a sus labores. Nosotros estamos enlazados con la familia, la familia, la esposa, el abogado de Guillermo Mendoza. No, está la esposa, Mary Grados, y está también las hermanas Cecilia y Karina. ¿Cómo está, señora? ¿Qué es lo que usted está pidiendo? Buenas noches, señora Magali. Ya sé que el abogado de la otra parte y el agresor no han querido conciliar con ustedes en ningún término. No, no, no quisieron conciliar con nosotros. Ustedes tienen tres hijos. La mayor, me contaban, que estudia en Cenati, que han tenido que dejar de pagar sus estudios y los otros dos chiquitos están en el colegio aún. Sí, porque mi hija, la mayor, este año iba a terminar su carrera. Y ya es imposible pagarle la mensualidad con el padre de familia enfermo y sin trabajar, por supuesto. No, no se puede, Magali, porque mi esposo era el sustento del hogar. Y aproximadamente... Yo tengo tres hijas. Ya. Tres hijas que él mantenía con producto de su taxi. Y ahora que está en el hospital, ¿ustedes tienen gastos que afrontan? ¿En el hospital? Sí, Magali, sí tenemos gastos. ¿Aproximadamente cuánto gasto en diario? Mira, la tomografía nomás cuesta 200 soles. Ya, y las pastillas, los medicamentos... Mira, a veces hay otros medicamentos que son las ampollas, que cuesta acá uno 20 soles. Y la familia, ¿ustedes están...? Claro, mi familia me está apoyando, parte mía y parte de mi esposo, y los amigos también. Pero ellos no, hasta ahora no se han pronunciado. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué? ¿Qué pidió que ustedes recibieran ayuda económica de este golpeador? Mira, Magali, a mí lo que más me indigna esa persona, nos ha citado allá en su despacho de su abogado. ¿Ya? Ya, mira, nosotros nos dijo, mira, el abogado más que nada. Ya. Nos dijo, mira, ¿ustedes tienen gastos nosotros que sí? Porque nosotros en ese momento no le llevamos los recibos, las boletas, ¿no? Y entonces ahí nos dijo... O sea, el abogado quiere que ustedes prueben cuánto están gastando diariamente. ¿Es lo que quiere? Sí, eso quiere. Bueno. Exacto. Pero él nos dijo, mira, ahí, le puedo dar mil soles, y después ahí nos hizo un comentario más. Hay personas que mueren atropellados, así, y sus familiares nos piden un nicho y un cajón. Él dice, qué terrible, cómo pueden soportar encima todavía eso de un abogado tan patán, igual que su cliente. Es el colmo que pueda, digamos, en un momento tan delicado para ustedes, ¿no? Creo que se está comportando igual que su patrocinado. Pero yo creo que dependería de este hombre, de este golpeador, que además está libre y suelto en las calles, que no le ha pasado absolutamente nada. Y pudo haber terminado con la vida de un padre de familia, de un hombre, de un taxista. Sí, señora Magali, lo que quiero, mira yo, justicia, y quiero todo lo que ha hecho mi esposo que pague. Mire, esa persona se llama Guillermo Mendoza Malpartida. Es un agresor, tiene denuncia por manejar en estado de ebriedad, tiene denuncia por su hermana, y tiene denuncia también por los vecinos. Ahora, además, nos enteramos también que tuvo un problema con una doctora, ¿no?, que le amenazó de muerte. Bueno, ¿tienen ustedes algún teléfono para que las personas que quieran apoyarlo se comuniquen con ustedes? Mira, tengo de mi hija, es el nueve... Lo vamos a poner ahí abajo para que la gente lo vea. Seis, ocho, cero, cuatro y cuarenta y ocho. Nueve, veintinueve. Maga... Seis, ocho. Sí, sí. Nueve, treinta y ocho, uno, nueve... Cero, cuatro... No, 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 nueve, veintinueve... Seis, ocho, cero, cuatro, cuatro, ocho. Ok, ahorita lo vamos a poner en pantalla. Sí, señora, me decía usted, quería hacerme algún último pedido. Mira, Magali, lo que pasa, mira, quiero que, por favor, me apoyes en esto. Eso no se puede quedar así, porque esa persona puede hacer daño a otras personas más. Y es un peligro para la sociedad. Además, Magali, mira, a mi esposo le chocó otra persona. ¿Ya? Le chocó un marino en actividad. Se llama Cristian Castellares. Castellares. Ya. El de la placa, su carro, su placa es B65351. ¿Y ese señor se dio la fuga también? B-M-B-doble. ¿Se dio la fuga? Exactamente, se dio la fuga. Y encima le quiso atropellar a esa persona, a mi esposo. Bueno, el nivel de humanidad que estamos llegando es terrible. Muchísimas gracias, señora Mary. Y esperemos que de verdad las autoridades la escuchen. Y ahí está el teléfono de ayuda y quienes se pueden comunicar con usted. El 929-680-448. Tremendo, ¿no? Que este tipo de actos queden impunes. Nosotros tenemos que despedirnos. Hasta el día de mañana los dejamos con ATV Noticias. Bye, bye. Bye.